Atrás del escritorio. ¿Qué rayos es eso? ¡Oh, no! Cuando cambia de forma, deja la vieja piel. Ahora podría ser cualquiera. Esto es... muy raro. Su piel de robot es muy real. Oye, vamos a aclarar esto. No es un androide. Es un mimetista. ¿Mimetista? Sí. Es humano. Más o menos. Tiene impulsos humanos. En este caso es el dinero. Pero genera su propia piel. Puede formarla para igualar los rasgos de otros. Lo que sea. Altura, sexo, piel... ¿Qué quieres decir? ¿Que mata a alguien y luego toma su lugar? Los mata o no los mata. En realidad no le importa. ¿Qué haces? Así es. ¿Recuerdas las historias del hombre lobo? La verdad vinieron de estos sujetos. Y la plata es lo único que los lastima. Vamos, Ron. ¿Estás loco? Al contrario. No estoy loco. Tenía miedo de que hubiera perdido la cabeza. ¡Pero esto es real! ¡Y yo tenía razón! Excepto por lo del androide. Gracias. No fue nada. Maldición. No, 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 no. ¿Qué pasa? Es su manera de saludarnos. ¿De quién? La policía. ¿La policía? No fuiste un criminal experto, Ron, porque ni siquiera aseguraste al guardia de seguridad. Él debió llamarlos. Es que no creí que... Espera, espera. Hay que tomar un respiro por un segundo, ¿sí? Deben tenernos rodeados. Cortaron la energía de las cámaras, así que no sabremos quién es el mimetista. No se ve bien, Ron. ¡Ay, por Dios! ¡Nos salvaste! ¡Nos salvaste! En realidad, allá hay algunos más. Vamos, caminen adentro. ¡Adentro! ¿Qué haces? Ah, Sam, Ron y yo queremos hablarte. Ya cambió de piel. No sabemos cuándo. Puede estar afuera o en la bóveda. Genial. ¿Sabes, Dean? Te busca la policía. Sí. Aunque encontremos a esa maldita cosa, ¿cómo rayos vamos a salir de aquí? Un problema a la vez. Voy a revisar todo el edificio, a ver si hay otros rezagados. Y cuando estemos todos juntos, vamos a jugar a Encuentra al Fenómeno. Así que... Ten... Hay otro de estos para ti. Quédate aquí y vigila que Ronald no lastime a nadie. Ayúdalo a manejar la situación. ¿A manejar la situación? ¿Qué estás, loco? Ah... aktón Gracias.